Hoy les voy a explicar cómo utilizar un nivel de manguera como el que tengo aquí Normalmente utilizamos un nivel de burbuja como este En donde la burbuja que está en el centro nos explica si está o no está a nivel Lo que hice aquí es trazar una línea que está con este nivel de burbuja En donde comprobaremos nuestro nivel Lo único que haremos es ubicar el extremo en donde está el agua Y esperar a que el otro extremo se deje de mover Y en ese lugar estará el nivel puesto correctamente También lo vamos a comprobar con esta línea que está en la parte inferior En la que vemos cómo moviendo nuestra manguera En el momento en que deja de moverse estará listo el nivel ubicado de forma correcta Tienen que darse cuenta que no tenga burbujas de aire Únicamente la manguera y pues eso será el nivel Ahora haremos con la línea con una parte inferior a la que puse anteriormente Como pueden ver se mueve el agua en igual proporción en ambos extremos Y esta es la temática como funciona el nivel Ahora lo vamos a comprobar con el nivel de burbuja En donde podemos ver que efectivamente el nivel está